Hola chicos, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta, que es la sesión número 3 de Educación Física. Más que una sesión, les voy a explicar en qué va a consistir su proyecto, qué va a ser su trabajo final de este bloque. Como les había dicho, les recuerdo que las tareas previas tenían un valor de 12.5 y este proyecto tiene un valor de 50 puntos. Muy bien, pues antes de comenzar, les sugiero que agarren una libreta y una pluma para que puedan apuntar. Y de esta forma ya lleven a cabo todos los requerimientos que necesitan y ya no se nos pase nada por alto. Muy bien, el proyecto, como les había dicho, tiene un valor de 50 puntos. Va a constar de tres partes importantes. La parte número 1 va a ser una síntesis. Esto es importante que lo apunten. Va a ser una síntesis donde van a mencionar los aspectos más importantes del béisbol. Tiene que ser a hoja en blanco y tiene que ser hecho a mano. Esta vez ya no vale la computadora. Van a tener que realizar esta síntesis con pluma, con lápiz, de preferencia obviamente bolígrafo. Y una vez que la terminen, tienen que tomarle foto y eso es lo que me van a enviar a mi correo. Al final les voy a decir todo lo que me tienen que enviar, pero como punto número 1, recuerden una síntesis acerca de los puntos más importantes del béisbol. De todo lo que ustedes aprendieron y de lo que consideren que es más importante en el deporte del béisbol. Ese es el número 1. Número 2, van a entregar ustedes un audio en el cual, básicamente es una nota de voz, en el cual ustedes tienen que mencionar lo más importante del béisbol. Inclusive como tip, pueden leer los puntos más importantes que ustedes sacaron en su síntesis. Tienen que tener mínimo un minuto y medio el audio, máximo dos minutos. Y una vez que lo tengan listo, también se me va a entregar a mi correo. Entonces recapitulamos, punto número 1, la síntesis en hoja en blanco, hecha a mano. Punto número 2, el audio que me van a entregar. Y como punto número 3, que es igual una parte importante, van a tomarse 4 fotos mostrando posiciones importantes del béisbol. Como recordarán en el vólibol, la mayoría logró entregar su trabajo de manera puntual. Y en la cuestión del trabajo de las posiciones del vólibol, inclusive quiero felicitar a muchos que tuvieron la capacidad, tuvieron el ingenio para poder, inclusive editar el balón y ponerlo de manera computarizada. Fue bastante innovador. Entonces, aquí para béisbol yo sé que quizás la mayoría no vaya a tener un bat o una manopla, mucho menos. Pero usen su imaginación, usen su creatividad. ¿Cómo podrían hacer que la foto parezca lo más real posible? Usen una bola de calcetín en lugar de una pelota, usen un palo de escoba en lugar de un bat, no lo sé. Ustedes igual se los dejo a su criterio. ¿Qué objetos en casa podemos tomar? Las posiciones se las voy a dejar abajito en el blog, de manera de imágenes. ¿Cuáles son las que tienen que hacer? Ustedes mismos las tienen que hacer, obviamente. Y ese sería el punto número 3. Cada parte de este proyecto tiene un valor diferente. La síntesis tiene un valor de 10 puntos. El audio tiene un valor de 15 puntos. Y las fotos tienen un valor de 25 puntos. Son tres partes importantes. Y me las deberán entregar solo en una fecha específica. Miento, miento, perdón. Tienen como límite, perdón, esta fecha, el 12 de mayo. Tienen como límite el 12 de mayo. Ahorita que están viendo este video, pueden apuntar todos los datos importantes y comenzar a realizar su tarea. Van a tener bastante tiempo. Son aproximadamente 15 días, dos semanas que van a tener para realizar este proyecto. Así que les pido que poco a poco lo vayan realizando y que lo entreguen. Si lo pueden entregar antes, yo lo voy a aceptar. Recuerden que cuando me envían correos, si en ese momento yo estoy trabajando, les respondo el recibido. Pero si no, más tardarán en un día, yo ya les estoy respondiendo. Así que, volviendo a recapitular y hacer un resumen. Me van a realizar un proyecto de educación física en el cual se va a entregar una síntesis. Entonces, a hoja en blanco, hecha a mano. Un audio mínimo un minuto y medio, máximo dos minutos, hablando de lo más importante del béisbol. Y cuatro fotos en las que cada una demuestra una posición diferente del béisbol. Yo les voy a especificar qué posiciones en la parte de abajo del blog. Y prácticamente sería todo. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden preguntarme, ya sea en la lista de difusión, a través de este mismo blog. Y estamos pendientes para cualquier aclaración, comentario acerca del trabajo. Recuerden que se trata de cumplir. Así que, tienen bastante tiempo para realizarlo. Muy bien, sin más por el momento, les agradezco también a todos los que ya me entregaron sus trabajos de manera puntual. La mayoría lo hizo. Y con este trabajo cerramos prácticamente el bloque número dos, cerrando béisbol. Si la contingencia continúa así, seguiremos trabajando de manera virtual con los deportes de balonmano y tenis. Muy bien, les deseo lo mejor. Éxito y cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias.